productos limpios que compras en el super es la temática de ahora y te voy a compartir los protectores solares que a mí me funcionan recordándote que en el canal tienes recetas de cosmética natural que puedes hacer fácilmente para proteger tu piel este es el que ocupó exclusivamente para la cara esta es la marca y es muy buena me gusta mucho porque tiene colorcito y es la cantidad que yo ocupo para mi cara ya después de haberte lavado la cara y de haberte puesto tu serum o las cremas o lo que tú requieres el protector solar es hasta el final y si vas a aplicar un maquillaje pues lo aplicas no tiene que ser a fuerza que lo ocupes para la playa yo te estoy poniendo el escenario en la playa porque es el que yo utilizo en la playa en mi casa en cualquier lugar donde vaya se absorbe súper bien recomendable al cien por ciento usa protector solar cuando estés aquí en de vacaciones en la playa tienes que ponerte cantidades y cantidades y cantidades para proteger tu piel qué remedio si hay cosmética natural que te protege es óxido de zinc yo me puse el que la marca que te mostré pero te voy a mostrar este es el que yo me pongo factor 50 es muy importante para mí y aún así protejo mi vitíligo pero aún así no lo puedo proteger al cien por ciento no es malo que te dé el sol en el vitíligo pero lo que yo no quiero es que se contraste mucho la piel bronceada con la piel de vitíligo que no está pigmentada con mi melanina entonces utiliza tu protector solar siempre 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 y esta marca me gustó porque aparte que huele a coco no está no es de las más caras no es de las más económicas pero es muy bueno y bueno siguiendo el tema con este protector istin ya regresamos de la playa no me veo costeña y si me bronce se nota en mi vitíligo en las en mis manchitas pero bueno y lo sigo utilizando de verdad que es una maravilla el costo si es algo elevado pero te prometo que también depende de la conciencia del producto que tengas yo tengo que te digo un año con el producto año y medio y no se me ha terminado y vaya que me lo pongo todos los días trato de distribuirlo súper bien no esté no abuso tampoco de las cantidades pero también mi vida diaria no es como que yo me la pase en el sol casi siempre estoy encerrada no encerrada pues literal sino que no estoy siempre a los rayos del sol o estoy en oficina o estoy en casa o estoy en el taller de costura pero no estoy en los rayos del sol quizás si eres una persona más activa en el sol a lo mejor si podrías necesitar más producto que yo y bueno pues los momentos en los que salgo al sol pues es para ir por mis hijas a la escuela o que tenga que ir al gimnasio o que salgo a caminar en cosas así muy leves o que voy por la despensa pero en realidad en el sol casi no estoy el punto es que es un poco elevado el costo pero altamente recomendable al 100 tienen más productos que no contienen pigmento que al final son buenos sígueme en mis redes sociales me encuentras en todas como Janet Way te invito a mis otros canales janet patch y janet de oro pesa y si eres nuevo o nuevo suscríbete dale like y comparte por favor te pido que me sigas en mis otros vídeos lunes y jueves en punto de las 4 martes en punto de las 6 de la tarde y todos los demás vídeos son de short y los demás días de la semana yo deseo que nuestro padre eterno te bendiga grandemente que estés muy bien bendiciones grandes hasta luego